¡Aplausos! 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 ¡Cierto! ¡Ya lo reglé! Si estoy tenso, no lo lograré. Un palma probaré el sabor de mi fe. Un dado vivir bien sabré. No habrá un novenas, no habrá sido jamás. ¡Te relaj! ¡Te relaj! El humano traeré, ven y se querían. ¡Aquí la luz se vendrá! El éxito no pegué y si el plan sale bien, el sol por la ventana entrará. Soy humano traer, soy humano traer, soy humano. Igual que ayer. ¡Aquí la luz se vendrá!